Hola, bienvenidos a mi canal Rosgurumi. En este tercer video vamos a realizar lo que viene siendo la colita de Pikachu. Esta, la colita y el cuerpo. Que ya creo son las últimas dos partes que nos quedan. Antes de comenzar por favor no olvides de suscribirte a mi canal, de activar la campanita que aparece debajo de los videos. Es muy importante que la actives porque así Youtube te va a poder mandar la notificación de que ya hay un nuevo video en mi canal. Regálame tu like y comparte, comparte este video a más personas que les interese aprender a hacer estos muñequitos. O que ya sepan y les gustaría realizar diferentes muñequitos aquí en mi canal. Si, paso a paso. Les voy a decir los materiales. Cualquier duda o pregunta que tengan déjenmelo aquí abajito en los comentarios que yo los voy a estar leyendo. Los materiales son el amarillo que ya hicimos la cabeza y las orejitas y las manitas. Es el mismo amarillo nuevamente. Y el color café también igual. Van a ser estos dos. Guata o relleno. El gancho del número 2. Tijeras. Y marcador de vueltas. Si, comenzamos. Vamos a iniciar haciendo la colita de Pikachu. En la colita vamos a realizar 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si, nos regresamos haciendo 8 puntos bajos en cada cadenita. Si, así vamos a hacer los 8 puntos en cada cadena. Si, aquí están los 8 puntos que hicimos. Subimos una cadenita. Damos vuelta al trabajo y realizamos 8 puntos nuevamente en cada punto. Si, así. Los 8 puntitos de nuevo. Terminamos los 8 puntos. Subimos con cadenita. Damos vuelta al trabajo y aquí vamos a realizar nada más 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Si, subimos cadenita. Damos vuelta y realizamos los 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Si, ahora subimos 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si, ahora aquí vamos a dar la vuelta y vamos a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es 6 puntitos. 6 puntitos. Este. Y aquí son 4. Entonces vamos a hacer en total van a ser 6. Le seguimos toda la hilera. 6, 7. 8. 9. 10. Si, en total fueron con los 6 cadenitas que subimos y los 4 puntos que teníamos aquí son 6 en total. Si, porque nos regresamos hasta donde estaban los 4 puntos. Subimos cadenita. Damos vuelta al trabajo. Y de la vuelta número 8 y 9 que son 2 vueltas. Vamos a hacer de los 10 puntos que tenemos, ¿sí? 1 punto en cada punto. De la vuelta número 8 y 9. Ya llegamos a la vuelta número 9. Subimos cadenita. Déjenme. Déjenme. Damos vuelta. Y aquí vamos a hacer 4 puntos deslizados o 4 puntos enanos. 1, 2. A ver, permítanme que estoy agarrando nada más una hebra. A ver, permítanme que estoy agarrando nada más una hebra. Y hacemos 4 puntos deslizados o enanos. Miren, aquí es donde me agarra nada más una sola hebra. 1, 2, 3, 4. 4 puntos enanos. Luego hacemos 6 puntos normales. 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Subimos cadenita. Damos vuelta al trabajo. La vuelta número 11. Vamos a hacer los 6 puntos. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Aquí, bueno, aquí vamos, en el último punto no lo vamos a cerrar. ¿Sí? No lo vamos a cerrar porque vamos a hacer el cambio de color amarillo. Vamos a cerrar en color amarillo el último punto. ¿Sí? Subimos cadenita. Damos vuelta al trabajo. Déjenme llevar para acá el color para que se vaya atorando. Este, y la vuelta número 12 y 14 vamos a hacer, de la 12 a la 14 vamos a hacer 6 puntos bajos. O sea, un punto en cada punto, ¿sí? De los 6 que tenemos. 1, 2. Déjenme agarrar también el color café. A ver. Para que no se me deshagan los puntos, como fue cambio. Déjenme agarrar las dos hebritas. Yo les recomiendo así, agarrar las hebritas que están aquí, para que no se nos vaya a deshacer el trabajo. Sí, va 1, 2, 3. Sí, así van a ser los 6 puntos en color amarillo. De la vuelta número 12 a la 14. Llegamos al final de la vuelta número 14. En la vuelta número 15, subimos cadenita, damos vuelta, hacemos los 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Y aquí vamos a hacer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, damos vueltita y vamos a realizar toda, igual que le hicimos aquí, vamos a hacer los 8 puntos más los 6 que tenemos aquí, ¿sí? En total van a ser 12 puntos bajos, ¿sí? Vamos a hacerle todo así, en puntos bajos. Terminamos la vuelta número 15. Perdón, eran 14 puntos, ¿sí? Fueron 8 y 6, fueron 14 puntos, no fueron 12, fueron 14. Subimos una cadenita, damos vuelta y vamos a realizar los 14 puntos que tenemos en la vuelta número 16. Sí, hacemos un punto en cada punto de los 14 que tenemos. Terminamos la vuelta número 16, agarramos una cadenita, damos vuelta y de la vuelta 17, que es la que sigue, de la 17 a la 20, vamos a hacer un punto en cada punto de los 14 que tenemos, ¿sí? De la vuelta número 17 a la 20. Llegamos a la vuelta número 20, aquí hacemos una cadenita y cortamos. Y así les va a quedar la colita, ¿sí? Así, miren. Así les va a quedar, ¿sí? Este, vamos a... Vamos a... Van a... con una aguja, ¿sí? Con una aguja van a... Esconder... La hebra aquí atrás, ¿sí? Esta igualmente y esta. Con una aguja van a esconder las hebras para que a la hora de pegar no se vea, ¿sí? Iniciamos con las patitas, que las patitas va junto con el cuerpo, ¿sí? Para hacer las patitas, vamos a hacer... Un anillo mágico de 6 puntos. Cerramos anillo. Iniciamos la segunda vuelta. Sí, aquí en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. Ya saben que un aumento... Déjenme pongo el marcador. Ya saben que un aumento son 2 puntos en un mismo punto, ¿sí? Entonces van a hacer 6 aumentos. Así todo alrededor de la vuelta. Al final de la vuelta les van a... Quedar 12 puntos bajos. Terminamos la vuelta número 2. En la vuelta número 3 vamos a realizar los 12 puntos, ¿sí? Un punto... Perdón, un punto en cada punto. De los 12 que tenemos en la vuelta número 3. Terminamos la vuelta número 3. En la vuelta número 4 vamos a realizar un punto y un aumento. Sí, así todo alrededor de la vuelta, un punto y un aumento. Al final de la vuelta van a obtener 18 puntos bajos. Terminamos la vuelta número 4. Aquí en la vuelta número 5, miren, aquí vamos a hacer 2 piezas iguales, ¿sí? 2 piecitas iguales y aquí vamos a pegar la otra piernita, ¿sí? Vamos a iniciar ya con el cuerpo, este, y aquí vamos a hacer en la vuelta número 5, vamos a realizar 36 puntos, ¿sí? Entonces vienen siendo 18 y 18, vamos a hacer un punto en cada punto, ¿sí? Déjenme poner el marcador. En la vuelta número 5, vamos a hacer un punto en cada punto de las 2 piernitas, vamos a hacerlo, ¿sí? Para que vamos a iniciar con el cuerpo. Ya terminamos la vuelta número 5. En la vuelta número 6, vamos a realizar 8 puntos, va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y vamos a hacer un aumento, ¿sí? Y así otra vez, 8 puntos, ¿sí? 8 puntos, un aumento a todo alrededor de las 2 piernecitas, al final vamos a tener 40 puntos. Terminamos la vuelta número 6, ¿sí? En la vuelta número, de la vuelta número 7 a la 10, vamos a realizar un punto en cada punto de los 40 que tenemos, ¿sí? Va a ser de la vuelta 7, de la 7 a la 10. Terminamos la vuelta número 10, en la vuelta número 11 vamos a hacer 9 puntos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Y en el punto que sigue vamos a hacer una disminución, ¿sí? Una disminución, en el siguiente vamos a hacer 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Nuevamente 6 puntos, 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Déjame poner el marcador que se me acaba de tirar. 6 puntos, una disminución, ¿sí? Y terminamos con 10 puntos, terminamos la vuelta número 12, no, 11, perdón, terminamos la vuelta número 11. En la 12 vamos a realizar 8 puntos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Y vamos a realizar una disminución. Y luego hacemos 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y luego 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, y luego 6 puntos, nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y luego viene la disminución, ¿sí? Y terminamos con 9 puntos, ¿sí? Terminamos la vuelta número 12, al final les van a dar 36 puntos bajos. En la vuelta número 13 vamos a realizar 4 puntos, 1, 2, 3, 4, y una disminución. ¿Sí? Esto va a ser todo alrededor de la vuelta, 4 puntos, 1, 2, 3, 4, y una disminución. Al final de la vuelta van a obtener 30 puntos bajos. Terminamos la vuelta número 13, en la vuelta número 14 vamos a hacer 3 puntos y una disminución. ¿Sí? Así todo alrededor de la vuelta, 3 puntos, una disminución. Al final de la vuelta vamos a obtener 24 puntos. Terminamos la vuelta número 14. En la vuelta número 15 vamos a realizar 2 puntos y una disminución. Y así todo alrededor de la vuelta, ¿sí? 2 puntos, una disminución. Al final van a tener 18 puntos bajos. ¿Sí? Antes de seguir continuando, vamos a rellenar antes de que cierre más la pieza. Y ya no podamos meter relleno, ¿sí? Vamos a rellenar muy bien el cuerpo. Terminamos la vuelta número 15, iniciamos la vuelta número 16. En la 16 vamos a hacer un punto, una disminución. Así todo alrededor de la vuelta, un punto, una disminución. Al final vamos a obtener 12 puntos bajos. Terminamos la vuelta número 16. En el punto que donde estaba el marcador, hacemos un punto deslizado. Y vamos a cortar un poquito grande porque vamos a coser al cuerpo, a la cabeza, perdón. ¿Sí? Vamos a coser a la cabeza. Y vamos a acabar de rellenar. ¿Sí? Así les va a quedar el cuerpecito. ¿Sí? Pues bueno, hasta aquí mi video. Este, hicimos lo que viene siendo la colita y el cuerpo. ¿Sí? Este, pues espero y les esté gustando y lo vayan a realizar o lo estén realizando junto conmigo paso a paso. Este, nos vemos en el próximo video. En el próximo video vamos a armar ahora sí ya todo el Pikachu. Y vamos a hacerle los detalles que nos faltan, ¿sí? Cómo ponerle las marcas al gorrito, hacer la boquita y pegar todas las piezas. ¿Sí? No olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita y de regalarme su like. ¿Sí? Cualquier duda o pregunta que tengan, este, déjenmelo aquí abajito en los comentarios que les voy a estar leyendo. ¿Sí? Hasta luego, que estén bien.